El director de Indotel, el señor Nelson Arroyo, que renunció a su curul de diputado para dirigir una institución en la que devenga un sueldo de 515 mil pesos mensuales, más otras minucias, aseguró que los cuatro diputados del PRM que renunciaron no han sido sustituidos por los intereses de algunos sectores que quieren imponer un método que no está en la Constitución. Aclaro que tres renunciaron y una cuarta legisladora murió en los inicios de la pandemia. Josefa Castillo, que sustituyó a Euclides Gutiérrez, devenga un salario de 800 mil pesos mensuales. La presión popular expresada en las redes sociales logró vencer el aparato de comunicación, las llamadas bocinas del PLD. Cuando muchos de los funcionarios del PRM no tenían ni siquiera dónde hablar, aplaudían a quienes éramos críticos y a quienes movilizábamos las redes sociales criticando al PLD. Ahora parece como que ese ruido les molesta y el olor les hieve. Los senadores del PRM quieren su barrilito igual que los del PLD, que antes criticaban. Algunos quieren hacer lo que les parezca en el poder y otros quieren ser buenos con el sudor de la frente del pueblo. Los demás quieren el silencio, que no se hable de Kimberly, que se ponga otro tema. Hay que decirle a esos funcionarios del gobierno del PRM que tienen que acostumbrarse a oír lo que no les gusta y sobre todo que tienen que aprender que son servidores públicos y que se les paga bien para eso. ¡Nos vamos a callar!